muy buenas amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en informativo mundial traemos información de último minuto importante para compartir con todos ustedes inundaciones en pakistán dejan más de 1300 muertos y más de 6 millones de necesitaban urgentemente ayuda humanitaria más de 1300 vidas y 12.500 personas heridas añadiendo a que más de 33 millones de personas estaban afectadas de las cuales 6 millones necesitaban ayuda humanitaria más de 1400 instalaciones sanitarias están afectadas de las cuales 432 están completamente destruidas y 1028 parcialmente dañadas dijo la organización añadiendo que el acceso a las instalaciones sanitarias y a los suministros médicos esenciales está significativamente limitado el 29 de agosto la autoridad nacional de gestión de desastres de pakistán dijo que al menos 1.061 personas habían muerto y más de 1.500 habían sufrido lesiones desde el comienzo de la temporada de monzones el día 14 de junio la semana pasada las autoridades pakistaníes declararon el estado de emergencia en el país y pidieron a otros estados y organizaciones internacionales que prestaran toda la ayuda posible a la población según la autoridad nacional de gestión de catástrofes en pakistán ha llovido este año 388.7 milímetros frente a la media que es 134 y bueno amigos sin más que decirles no olviden suscribirse darle like y activar la campanita nos vemos el próximo vídeo